El generoso Israel, nuestro Padre Israel, a él estaremos alabando, honrándole en esta fiesta de solemnidad. Amén hermanos, hermanos con alegría, con todo corazón, tenemos que alabar a nuestro Señor. Y estaremos con el himno Guíame, oh Salvador. Amén. 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 Dios te va a ser tuya Te vas de la tierra a todos los hombres Te voy a contar Te vas de la tierra 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 Música Música Amigo muy dulce y amante, hoy te amo con la gracia de amor. Música 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 Esta noche alegre, esta noche alegre, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, oh Jehová, como los arroyos en el austro, los que sembraron con lágrimas, oh Jehová, como los arroyos en el austro, los que sembraron con lágrimas, oh Jehová, 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 oh Jehová. Oh Jehová, 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 oh Jehov Están en los alegres, irán andando y llorando el que lleva la preciosa simiente. Más volverán a venir con regocijo trayendo sus camillas, trayendo sus camillas. Y entonces, irán y entre las de ti, grandes cosas ha hecho Jehová. Con estos grandes cosas ha hecho Jehová. Con nosotros estaremos alegres. Estaremos alegres. Mucho me han angustiado en mi juventud. Mucho me han angustiado. Más no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas, mararon los aradores. Hicieron un largo surco. Jehová es justo. Jehová es justo. Por todas las coyuntas de los nervios. Jehová es justo. Jehová es justo. Jehová es justo. Y vuestros бабó... ...y vueltos atrás. Todos los que aburrecen al Señor Será como la hierba De los pecados Que se sientan antes que crezcan Sobre mis espaldas Nararon los cerradores Hicieron largo surto Jehová es justo Jehová es justo Por todas las coyuntas De los limpios Jehová es justo Jehová es justo Por todas las coyuntas De los limpios De la cual lo hechido Cegado su mano Y sus brazos El que acercaba Me dijeron Los que pasaban Bendición de Jehová Sea sobre vosotros Los bendecimos En el nombre De Jehová Sobre mis espaldas Nararon los cerradores Nararon los cerradores Hicieron largo surto De los limpios De los limpios Jehová es justo Jehová es justo Jehová es justo Por todas las coyuntas De los limpios Jehová es justo 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 Por todas las coyuntas De los limpios El y por todos Sállvanos Jehová es justo Y con mucho De los libios Junta Encule Para que lo hemos, tu santo nombre Para que lo glorimos, de tus alabanzas Bendito Jehová, Dios mis traes Desde el cielo, ya has vencido Y digando del cuero, lo amé Aleluya Alabá A Jehová Naciones todas En los ojos alabándome Porque ha engrandecido Sobre nosotros, su misericordia Y la verdad De Dios va Es para siempre Aleluya Santo, santo, santo El Señor Dios Dios, todo poderoso Que era Que era Y quien es Y que ha de venir Santo, santo, santo Dios Jehová De los ejércitos Toda la tierra Que está Que está Llena De su gloria Santo Padre Padre Nuestro Padre Nuestro y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tú vivas el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Oh bendito Padre Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, nuestro tiempo es Israel y Dios nuestro, Señor. Primeramente te pido gracias por la vida y la salud que nos has dado, Señor. Nos has mantenido en pie estos cien días, Padre, en más de ciento cincuenta días, Señor. Solamente, Padre bendito, te pido que ilumines nuestros caminos, bendice la hora de nuestras manos. No somos dignos de cantar esta tu suprema alabanza, Señor, camiéndose este corazón duro por una descarne, dando más sabiduría e inteligencia para poder servirte conforme a tu ley. Señor, más te pido, Señor, por toda esa gente que están sufriendo en estos momentos, por esta pandemia, Padre bendito, están sufriendo en su lecho de dolor, algunos contagiados con este COVID o algunos que están muriendo de hambre, Señor, que haya gente que quiere salir a las calles. Pero, Señor, dicen, quédate en casa, Padre bendito. Te pido que, Señor, que bendigas a esas gentes y que no hagas faltar un pan en cada mesa, para que puedan alimentar a ellos mismos y a sus hijos. Estas cosas te las pido encomendando. En el nombre del Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para mí, mi vida es Cristo, para mí, mi vida es Cristo. Para mí, mi vida es Cristo, crucificado con Él estoy. Cristo, 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 A mí vivir es Él. Cristo, Cristo, quien me salvó. Oye, mi a mil devuelvo, sálvame Señor. Cristo, Cristo, quien me salvó. Oye, mi a mil devuelvo, sálvame Señor. En Jesús, mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y Él me salvó. En su gracia eterna. Él me amó y Él me salvó. En su gracia eterna. Cuántos manos, Señor, guíame por tu amor. Con tus manos, Señor, guíame. Con tus manos, Señor, guíame por tu amor. Jesús, mi Señor, guíame por tu amor. Soy feliz con la vida que Cristo me da. Soy feliz con la vida que Cristo me da. Señor, Cristo vive en mi corazón. Soy feliz, soy feliz. En su favor, en su favor, en su favor. En su favor, en su favor, en su favor, en su favor. Cuando venga Cristo, todos serán salvos, todos cantaremos, gloria al Señor. Cuando venga Cristo, todos serán salvos, todos cantaremos, gloria al Señor. Levanten la bandera a los hijos del Señor, levanten la bandera a los hijos del Señor. Cuando venga Cristo, todos serán salvos, todos cantaremos, gloria al Señor. Cuando venga Cristo, todos serán salvos, todos cantaremos, gloria al Señor. Con nosotros nunca, nunca seguiremos al mar, nunca no, nunca no. Aleluya, nunca no, no, nosotros nunca, nunca seguiremos al mar, nos espera la corona en el cielo. No, no, nosotros nunca, nunca, nunca seguiremos al mar, nunca no, nunca no. Aleluya, nunca, 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 nunca seguiremos al mar, nos espera la corona en el cielo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Señor, te quiero Dios mío y fiel salvador. ¿Cuándo le pasará el mar, no, 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 nunca sig Wrestle? Natina tu iglesia, tu casa, tu altar. Mas cuando a mí sobra, te la han demostrado. Natina tu iglesia, tu casa, tu altar. Más cuando mi sobra te lo han demostrado Te quiero, te quiero, te quiero Señor Te quiero Dios mío, mi fiel salvador A ti, a tu iglesia, tu casa, tu altar Más cuando mi sobra te lo han demostrado A ti, a tu iglesia, tu casa, tu altar Más cuando mi sobra te lo han demostrado Aleluya, que alabar Cuán grande es tu amor Aleluya, que adoramos Que grito Señor Aleluya, que alabamos Cuán grande es tu amor Aleluya, que adoramos Bendito Señor Al que está sentado en el trono Y al cordero Y al cordero Sella la bendición Y la honra Y la gloria Y el poder Para siempre cantar Al que está sentado En el trono En el trono Y al cordero Sea la bendición Y la honra Y la gloria Y el poder Para siempre cantar Padre nuestro Que estás en los cielos Saltificado sea tu nombre Venga tu reino Se ha hecho tu voluntad Como el cielo Sime la tierra Danos a nuestro fan cotidiano Y por más saludos A los heredores Y no nos metas En la adhesión O mal y mal Porque tu eres el reino El poder y la gloria Por todos los siglos Oh bendito Señor Jehová Dios de Abraham Y de Isaac De Jacob Es que se te van Por caer Señor Nuevamente Señor Muchas gracias Por la vida Y la salud Que nos das Esos días Bendito Gracias Señor Por tenernos en pie Estos días Señor Un día más de vida Señor Ya comenzando Tu santo día De reposo Padre bendito Sábado santo Señor Te pido Señor Que sea agradable Hacia ti Señor Y no permitas Que el mal Nos agobie Padre bendito De decimos De decimos manera Señor Te pido por nuestros hermanos Ariquepeños Padre bendito Que en estas horas Señor En estos días Están sufriendo Señor En su lecho de dolor Padre bendito Cuantos muertos Señor Cuantos infectados Padre bendito Mas te pido por tu pueblo Ariquipa Señor Ciudad Blanca Mas Padre bendito Apiérdate de ellos Señor No permitas Que el mal Los agobie Señor De decimos manera Señor Preséntate en sueños Sin visiones Muéstrate Quien eres tú Y en donde moras Padre bendito De decimos manera Ellos también serán Uno más de nosotros Señor Padre bendito Uno más de tu pueblo Señor De acuerdo de los hijos de Israel Padre bendito Para poder Señor Alabarte Señor Glorificarte Señor Mas líbranos de todo mal Señor Tu enfermedad Padre bendito Y derrama tu sanidad Sobre cada uno de nosotros Padre bendito Cada uno de mis hermanos Señor Que está en diferentes lugares Del mundo Y estas cosas Señor Te pido siempre Confiando en el nombre De acuerdo a tu amado Cristo Jesús Lloro el Padre Glorio y Joder Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con todos vosotros Hermanos y hermanas Amén Vamos a pasar La ley real La ley real Los diez mandamientos De la ley de Dios Libra de Santiago Capítulo 2 Versículos 8 El cual mandó poner por obra Las diez palabras Libra de Eutronomio Capítulo 4 Versículos 13 Segunda de Corintios Capítulo 3 Versículos 3 7 y 9 Primer mandamiento De la ley de Dios A Jehová tu Dios A Jehová tu Dios temerás A él servirás A él te allegarás Y por su nombre jurarás La justicia La justicia Seguirás Porque vivas Y heredes la tierra Que Jehová tu Dios Que Jehová tu Dios te da Santos seréis Porque santos soy Yo Amarás pues Al Señor tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y de toda tu mente Y de todas tus fuerzas Este es el primero Y el grande mandamiento Segundo mandamiento De la ley de Dios Y el segundo es semejante a él Amarás a tu prójimo Como a ti mismo No hay otro mandamiento Mayor que estos Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros Como os he amado En esto conocerán Todos que sois mis discípulos Si tuvierais amor Los unos con los otros No aborrecerás A tu hermano En tu corazón Ingenuamente Reprenderás A tu prójimo Y no te vengarás Ni guardarás En rencor A los hijos De tu Padre Y no te vengarás Ni guardarás Ni imprimiréis En vosotros Señal alguna Yo Jehová Amarás pues Al extranjero El mandamiento De la ley De Dios Y habló Dios Todas estas palabras Diciendo Dios soy Jehová Tu Dios Que te saqué De la tierra de Egipto De casa De siervos No tendrás Dioses ajenos Delante de mí No te harás Imagen Ni ninguna Semejanza De cosa Que esté arriba En el cielo Ni abajo En la tierra Ni en las aguas Debajo De la tierra No te inclinarás A ellas Ni las honrarás Porque yo Soy Jehová Tu Dios Fuerte Celoso Que visito La maldad De los padres Sobre los hijos Sobre los terceros Y sobre los cuartos A los que me aborrecen Y que hago misericordia En millares A los que me aman Y guardan Mis mandamientos No tomarás El nombre De Jehová Tu Dios En vano Porque no dará Por inocente Jehová Al que Tomare Su nombre En vano Cuarto Mandamiento De la ley De Dios Acordarte Hace el día De reposo Para santificarlo Seis días Trabajarás Y harás Toda tu obra Mas el séptimo Día será reposo Para Jehová Tu Dios No hagas En él Obra alguna Tú Ni tu hijo Ni tu hija Ni tu siervo Ni tu criada Ni tu bestia Ni tu extranjero Que está dentro De tus puertas Porque en seis días Hizo Jehová Los cielos Y la tierra La mar Y todas las cosas Que en ellos hay Y reposó En el séptimo día Por tanto Jehová Bendijo el día De reposo Y lo santificó Guardarán Pues El sábado Los hijos De Israel Celebrándolo Por sus edades Por pacto Perpetuo Quinto Mandamiento De la ley De Dios Honra a tu padre Y a tu madre Porque tus días Se alarguen En la tierra Que Jehová Tu Dios Te da Y no maldecirás A tu padre Y a tu madre Cada uno Temerá A su padre Y a su madre Yo Jehová Vuestro Dios Y vos Otros padres Corrige a tus hijos Y te dará descanso Y dará deleite A tu alma Sexto Mandamiento De la ley De Dios No matarás A tu prójimo Fue dicho Que ninguno Se enojará Locamente Contra su hermano Porque no Sea derramada Sangre Inocente En medio De tu tierra Que Jehová Tu Dios Te da Por heredar Y sea Sobre ti Sangre Amén Amén Séptimo Mandamiento De la ley De Dios No cometerás Adulterio No contaminarás Tu hija Haciéndola Fornicar Mas a causa De las fornicaciones Fue dicho El hombre Dejará Padre Y madre Y se unirá Su mujer Y serán Dos En una carne Y no Emparentarás Con ellos O tomando De sus hijas Para tus hijos Y fornicando Sus hijas En pos De sus dioses Harán también Fornicar A tus hijos En pos En pos De los dioses De ellas Amén Octavo Mandamiento De la ley De Dios No hurtarás No hurtarás Y eso Más tendrás Temor De tu Dios Yo Jehová Fue dicho No robarás A tu padre Y a tu madre Amén No ven No mandamiento De la ley En tus pueblos En tus pueblos Seguna De tu prójimo De hoy En adelante El mandamiento De Dios Será Antorcha Y lumbrera Que alumbrará Los ojos Del mundo Escrito Está En los Postreros De los días Saldrá De la ley De Jerusalén La escritura Es cumplida Firma Y sello Ezequiel Ataucusi Gamonal Fundador Y compilador De la Iminpu Ezequiel Jonás Ataucusi Molina Misionero General De la Iminpu Varón De Dios Amén Gracias Nuestro Señor Jesucristo Mora en cada uno De vosotros Hermanos Y hermanas Amén Venga Aleluya Nuestro Dios Descendió Al monte De Sinai Nuestro Dios Descendió Al monte De Sinai Tal saudé Al succeeded Fui Al monte Al monte Delinto El Y la obra de piedra, y la obra de Jehová, y la escritura, la escritura de Jehová. Y la escritura, la escritura de Jehová. El mundo no conoce, ¿de dónde procede? El mundo no conoce, ¿de dónde procede? Con la santa doctrina, los hombres conocerán. Con la santa doctrina, los hombres conocerán. El enviado de Dios será perseguido. El enviado de Dios será perseguido. Desprecios y calumbias, por los hombres pasarán. Desprecios y calumbias, por los hombres pasarán. El pueblo más humilde, nuestro Dios levantará. Al pueblo más humilde, nuestro Dios levantará. Con poder y gloria, Israel triunfará. Con poder y gloria, Israel triunfará. Amén. 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 Será luz para tu alma, el mandamiento de Jehová, será luz para ti, el mandamiento de Jehová, será luz para tu alma, como la luna en la noche ilumina para estar, como el sol en el día desplandece y para estar, no dirá. ¿A dónde iré, hermano mío? No pude, búscalo, el mandamiento de Jehová, esa luz que nunca se me apagará. Como la luna en la noche ilumina para estar, como el sol en el día desplandece y para estar, no dirá. ¿A dónde iré, hermano mío? No pude, búscalo, el mandamiento de Jehová, esa luz que nunca jamás se me apagará. Cantar en toda la tierra, los acordes del alto monte de Israel. Cantar en toda la tierra, los acordes del alto monte de Israel. Gracias.